Volar en Santa Lucía no será más barato que en el AICM. Esta es la razón. A pesar de que han incentivado descuentos para que más aerolíneas vuelen en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los vuelos no serán más baratos, en un inicio. Aquí los ejemplos. Volaris fue la primera empresa en anunciar que operaría un par de rutas desde el aeropuerto de Santa Lucía a partir del 21 de marzo. Un vuelo entre Laifa y Cancún para el primer día de operaciones costará 4,099 pesos en viaje sencillo. Ese costo está dividido en tres partes. 285 pesos son de la tarifa de uso de aeropuerto, 526 pesos del IVA y 3,288 pesos de tarifa base, la cual ya tiene un descuento de 1,205 pesos. Ahora bien, el mismo destino con un horario similar, pero con salida desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, costará 803 pesos. Igual es un viaje sencillo. Al dividir, queda así. 71 pesos corresponden a la tarifa base con descuento, 24 pesos al IVA y 632 a la TUA. ¿Notas de dónde viene el incremento? Si bien el Aifa tendrá una TUA más barata como prometieron, la tarifa base que cobrará Volaris en la ruta AIFA-Cancún será 18 veces mayor que el AICM Cancún, que es también ofertado por la aerolínea. Otro ejemplo es Quintana Roo, ahí el Aifa es 4 veces más caro que el AICM. Al respecto, Volaris señaló a El Financiero que el precio de los vuelos a nivel mundial está determinado por la oferta y la demanda. En los aeropuertos con costos más bajos, se vuelve viable brindar tarifas más bajas para estimular la demanda. Por eso, las aerolíneas con un modelo de negocios de ultra bajo costo buscan operar en aeropuertos secundarios o de menor costo para que esta diferencia se traduzca en ahorro para los viajeros. A costos bajos, tarifas más bajas. En pocas palabras, pese a que el aeropuerto de Santa Lucía ofrecerá costos operativos para las aerolíneas más bajos con respecto al de la Ciudad de México, los vuelos al inicio costarán más caros. Entonces, ¿qué pasará los días posteriores a la inauguración? Para los 10 días siguientes a la inauguración del Aifa, Volaris ofrecerá vuelos que van desde los 699 pesos para viajar a Cancún en vuelo sencillo, con impuestos y la TUA incluidos, hasta los 979 pesos precio final. Por su parte, el precio final del AICM a Cancún durante los últimos 10 días de marzo es de 803 pesos. Brian Rodríguez, analista en Monex Casa de Bolsa, tiene la posible respuesta, ya que indicó que al principio de las operaciones del Aifa se prevé que los clientes sean cercanos a la región, por lo que los eventuales costos extra del aeropuerto de Santa Lucía se ahorrarán solo en el traslado al AICM. Para él, los costos serán muy similares, por lo que no vemos una afectación al momento de atraer clientes por el momento. Por otro lado, esta situación no se presenta únicamente con Volaris. Viva Aerobús, otra de las aerolíneas que volarán desde el día 1, presenta en muchos casos tarifas más caras desde Santa Lucía. Si tuvieras un viaje hacia cualquier estado de la república, ¿qué aeropuerto escogerías? Te leemos en la caja de comentarios. Te leemos en la caja de comentarios.